Simpatía desde el municipio, no canaliza muchas ayudas, pero igual les decía yo, porque de todas maneras no van a abasto en Matutama. Yo les decía, esta escuela tiene 100 años, y yo desde que la conozco, está igual, o sea, aquí no había ningún cambio. Ningún mantenimiento, ninguna mejora, ni... No ha habido mucho mantenimiento. 100 años tiene esto. Sí, y yo les decía, y está igual. Sí, está igual. Miren, por ejemplo, ahí están los registros del año, y estaban completamente al descubierto, yo tuve que pedir cooperación a los papás. Para poner las láminas. Para soldar esas láminas, y es que yo tenía años, y es lo que les decía yo a los de C. Miren, vean, los vinieron, estuvieron aquí, y en todos los colchones, y dijeron en agosto. Estos colchones son donaciones de hermanos en Cristo, gente cristiana. O sea, el gobierno no trajo ni un colchón siquiera. No, nada. ¿No quieres todavía? Yo no. ¿Vieron seguro? ¿Sí? Pues ya tenían muchos años los colchones, o sea, ellos también los colchones. Yo creo que como 30 años. ¡Ay, caramba! 30 yo creo. Sí, sí. Pero este sí está muy viejo. 20 años los mismos colchones. Vinieron y trajeron creo hace como 7 años. Ajá. Pero también unos. Ya les dijeron. Uno de una asociación de más. De pérdidas y cada... Trajeron como 20. ¿Cuatro años? Cada sexenio. ¿Cada sexenio? ¿Cada seis años? Cada sexenio que entran los gobernadores que cambiaran algo, pero no lo hacen. No, no lo hacen. No, se enfocan en el otro lado, ¿no? Se enfocan en el otro lado, aquí, ¿no? No, aquí no, nadie. No, pues qué triste. Sí, tenemos muchos los baños. Es una cochinada de baños. Sí, no, yo entraba a los baños y está pero. No, pero ahorita tengo como las tazas. Están llenísimas de... Sí, falta alguien de un hombre de mantenimiento que venga y dé soporte aquí. Y no es mentira, ¿eh? Aquí está, mire, todo esto. Dice la directora que tiene 100 años. Vinieron los de la SEP, entraron y no trajeron nada. Todos los años vienen, los de la SEP. Todos los años vienen, dice. Y los colchones estos que trajimos nuevos, ya los mostré yo en videos. Fueron donaciones de la gran mayoría de gente cristiana del Paso y Ciudad Juárez que donaron, pastores. Entonces, de Dios directamente, de Dios directamente. Pero el gobierno, nada. Dice ella que aquí el registro estaba así pelón y tuvieron, tuvo que pedir cooperación de los papás para poder soldar y cubrir aquí para que los niños no se caigan. Y esta escuela tiene 100 años, hermano. Está ahí, dice la directora, tiene 100 años. 100 años y no se le ha hecho nada. O sea, está igual. Está igual, 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 igual. Y lo triste que decía ella que vinieron los de la SEP. Me entraron, vieron, no hicieron nada. Y miren, no es broma, mire. Estos colchones, dice ella, que tienen como 20 años. Esos son los colchones viejitos que acabamos de sacar nosotros de ahí acá adentro. Y pusimos, se pusieron nuevos. Yo no quise hablar de la política cuando venían hablando, pero yo con mis años que tengo, soy de Zacatecas. Las malas experiencias con el gobierno. Y nos hicimos panistas para el cambio. Cuando se hizo el cambio, contentos todos. Y luego al coordinador de ahí del pueblo del pan, el jefe de ahí, digo, chocala, la hicimos. Pasaron algunos años, no, le hicimos el cambio. No te creas, compadre. Tan igual, se unieron PRI, PAN y valió pura. Priamos. Ahora qué hora, veo todas las noticias y todo. Era cierto lo que dice mi compadre. En aquellos años luchamos por un cambio. De niño, y tanta corrupción, tanto rateadero. Y pobres, y aquellos con las casototas, ranchos. Sí, pues sí. Pues sí, miren, en los dormitorios son siete camas, siete literas. Duermen catorce niños por cuarto. Catorce niños. Y gobernadores y presidentes y todo, pues aquí necesitan recursos. Repito que todo lo que vino aquí fue de la mano de Dios. Muchos donaron, muchos hermanos, iglesias del Paso y Ciudad Juárez. Gloria a Dios por ellos. Dios los bendiga, les siga proveyendo. Y pues sigan apoyando, porque la verdad fue una bendición. Los niños están muy contentos. Pero triste que lo que dice la directora, lo vuelvo a repetir. Cien años esta escuela y está igual. Los baños dicen que están deporables. Vamos a ver a los baños, vamos a ver los baños. Miren los niños cómo van ahí. Otra de las cosas que decía la directora es que está bien difícil, porque este año no ha llovido. Este año no ha llovido, ha llovido muy poco. Y sale muy poquita agua. Los baños están tapados. Los baños están tapados. Huele aquí, mi amigo, no estás tú aquí. Pero esto huele súper rico. Es un olorcito que te pica la nariz. Se tapan los baños. Y pues es que no hay hombres aquí. Se necesita una persona de mantenimiento que le dé mantenimiento a este lugar también. Este es el de las niñas. Los baños de las niñas. Aquí no hay taza. En el baño de las niñas no hay taza. Esta taza está movida, miren. Se le sale el agua por abajo. Necesitamos también donaciones de tazas. Y venirnos aquí de Pérdiz unos dos días. Arreglar esto, ponerlo bien, instalarlo. No hay luz. Miren. 100 años tiene la escuela, dice la directora. Igual. Estos son como los... Aquí hay otros baños, miren. Otros baños. Está completamente lleno de agua aquí. Los lavamanos pues no tienen llaves, ni manguera. Esta sí tiene llave, no sé si funciona. Aquí son de esa baña de los niños. Aquí son de esa baña de los niños. Y no hay puertas. No hay puertitas. No hay puertas. Vamos a tomarle una foto aquí. Foto. Foto. Otra foto. Foto. Aquí no hay ni puerta, ni separador, ni nada. Foto, foto. Miren. La taza está completamente tapada. Aquí hay premio. Ahí van a disculpar por lo que estoy mostrando. Pero pues así es la actual realidad. De aquí. Miren. La otra tazita. Completamente tapada. Porque no hay agua. Sí. Dice la directora que ya ha metido varias veces solicitud. Que vinieron los de la sed. Pero pues no hicieron ni mangas. Estos son los otros baños. Además es que se creen las niñas. Entonces. Miren. Entonces. Esta es la ropa de las niñas. Miren. Su ropa dentro de la taza. Con excremento. Sí. Excremento. ¿Cómo le dices tú? ¿Caca? ¿Popó? ¿Sí? Tapada. Eso de ahí. Está tapado. Este de aquí. Donde se bañan. Tapado. Este de aquí. Donde se bañan las niñas. Tapado. Y muchas veces se tapa. Porque. Las mujeres. Tiran mucho pelo. Y se tapan. En mi casa se tapa eso. Yo tengo que sacar los pelos de ahí. Increíble. Increíble. ¿Qué les parece? Se necesitan manos y recursos. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece?